Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 14 de mayo de 2023. Tema Los mortales y los inmortales. Texto de oro, primera a Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura alternada, Salmos y Salmos Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Primero de Reyes Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Acab, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, Levántate, vete a Zarepta de Sidón, y mora allí, he aquí, que yo he dado orden allí, a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, Para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, No tengas temor, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, Ni el aceite de la vasija disminuirá, Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, Y comió él y ella y su casa muchos días, Y la harina de la tinaja no escaseó, Ni el aceite de la vasija menguó, Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, Aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, Y la enfermedad fue tan grave, Que no quedó en él aliento. Él le dijo, Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, Y lo llevó al aposento donde él estaba, Y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a él y la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Segundo de Reyes Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí, Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, Vive Jehová y vive tu alma, Que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, Porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, Vive Jehová y vive tu alma, Que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y Elías le dijo, Te ruego que te quedes aquí, Porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, Vive Jehová y vive tu alma, Que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones De los hijos de los profetas. Y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, Elías lo dobló y golpeó las aguas, Las cuales se apartaron a uno y a otro lado, Y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, Pide lo que quieras que haga por ti, Antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, Te será hecho así. Mas si no, No. Y aconteció que yendo ellos y hablando, He aquí un carro de fuego, Con caballos de fuego, Apartó a los dos. Y Elías subió al cielo, En un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, Carro de Israel Y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, Los rompió en dos partes. Primera de Juan Mirad cual amor nos ha dado el Padre, Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, Porque no le conoció a él. Amados, Ahora somos hijos de Dios, Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser. Pero sabemos Que cuando él se manifieste, Seremos semejantes a él, Porque le veremos Tal como él es. Y todo aquel Que tiene esta esperanza en él, Se purifica a sí mismo, Así como él, Es puro. Ahora leeré Los pasajes correlativos Del libro de texto De la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. El hombre es inmortal, Y vive por autoridad divina. Padre, madre, Es el nombre de la Deidad, Que indica su tierna relación, Con su creación espiritual, Como el apóstol lo expresó, En palabras de un poeta clásico, Que citó en aprobación, Porque linaje suyo somos. En la ciencia, El hombre es linaje del espíritu, Lo bello, Lo bueno y lo puro, Constituyen su ascendencia. Su origen no está, Como el de los mortales, En el instinto bruto, Ni pasa él por condiciones materiales, Antes de alcanzar la inteligencia. El espíritu es la fuente primitiva, Y última de su ser. Dios es su padre, Y la vida, Es la ley de su existencia. Los profetas de antaño, Estaban a la espera, De algo superior, A los sistemas de su época. El orgullo del sacerdocio, Es el príncipe de este mundo, No tiene nada en Cristo, La humildad y la caridad, Tienen autoridad divina, Los mortales, Piensan perversamente, Por consiguiente, Son perversos, Tienen pensamientos enfermizos, Y por eso se enferman, Si el pecado hace pecadores, Solo la verdad y el amor, Pueden hacer que no lo sean, Si una sensación de malestar, Produce sufrimiento, Y una sensación de bienestar, Es un antídoto, Contra el sufrimiento, La enfermedad es mental, No material, De ahí el hecho, De que solo la mente humana, Sufra y esté enferma, Y que solo la mente divina, Cure, El hombre es más que una forma material, Con una mente adentro, Que tiene que escapar de su ambiente, Para ser inmortal, El hombre refleja infinitud, Y ese reflejo, Es la idea verdadera de Dios, Dios expresa en el hombre, La idea infinita, Que se desarrolla eternamente, Que se amplía y eleva más y más, Desde una base, Y limitada, La mente divina, Mantiene todas las identidades, Desde una brisna de hierba, Hasta una estrella, Distintas y eternas, Las preguntas son, ¿Cuáles son las identidades de Dios? ¿Qué es el alma? ¿Existe vida o alma, En la cosa formada? Nada es real y eterno, Nada es espíritu, Sino Dios y su idea, El camino por el cual se aprende a conocer, La inmortalidad y la vida, No es eclesiástico, Sino cristiano, No es humano, Sino divino, No es físico, Sino metafísico, No es material, Sino científicamente espiritual, La existencia mortal, La existencia mortal es un enigma, Cada día es un misterio, El testimonio de los sentidos corporales, No puede indicarnos, Que es lo real, Y que es lo ilusorio, El falso testimonio del sentido material, Contrasta notablemente, Con el testimonio del espíritu, El sentido material, Levanta su voz, Con la arrogancia de realidad, Y dice, Soy enteramente fraudulento, Y nadie lo sabe, Puedo engañar, Mentir, Cometer adulterio, Robar, Asesinar, Y con lisonjera villanía, Evito que se me descubra, Teniendo propensiones animales, Sentimientos engañosos, E intenciones solapadas, Pienso hacer de mi corta vida, Un día de gala, Que cosa tan bonita es el pecado, Como triunfa el pecado, Donde el buen propósito, Tiene que esperar, El mundo es mi reino, Estoy entronizado, En el esplendor de la materia, Pero un toque, Un accidente, La ley de Dios, Puede en cualquier momento, Aniquilar mi paz, Porque todos mis goces, Imaginarios, Son funestos, Cual lava que explota, Me dilato, Solo, Para mi desesperación, Y brillo, Con el resplandor, De fuego consumidor, El espíritu, Dando testimonio opuesto, Dice, Yo soy el espíritu, El hombre, Cuyos sentidos son espirituales, Es mi semejanza, Él refleja la comprensión infinita, Porque yo soy la infinitud, La hermosura de la santidad, La perfección del ser, La gloria imperecedera, Todas son mías, Porque yo soy Dios, Yo doy inmortalidad al hombre, Porque yo soy verdad, Incluyo e imparto, Toda felicidad, Porque yo soy amor, Doy vida, Sin comienzo ni fin, Porque yo soy vida, Soy supremo, Y lo doy todo, Porque yo soy mente, Soy la sustancia de todo, Porque yo soy el que soy, La comprensión, La comprensión de que la vida es Dios, El espíritu, Prolonga nuestros días, Pues fortalece nuestra confianza, En la realidad imperecedera de la vida, Su omnipotencia, E inmortalidad, Esa fe, Descansa en un principio comprendido, Ese principio, Ese principio, Restituye la salud a los enfermos, Y trae a luz, Los estados perdurables, Y armoniosos de las cosas, El resultado de nuestras enseñanzas, Es suficiente, Para confirmarlas, Cuando en virtud de esas instrucciones, Puede uno destruir una dolencia grave, La curación demuestra, Que uno comprende esa enseñanza, Y, por lo tanto, Recibe la bendición de la verdad, La idea inmortal de la verdad, Recorre los siglos, Cobijando bajo sus alas, A enfermos y pecadores, Mi esperanza cansada, Trata de ver la realización, De ese día feliz, En que el hombre, Reconocerá la ciencia del Cristo, Y amará a su prójimo, Como a sí mismo, En que comprenderá la omnipotencia de Dios, Y el poder sanador, Del amor divino, En lo que ha hecho, Y está haciendo, Por la humanidad, Las promesas se cumplirán, La hora de la reaparición, De la curación divina, Se presenta en todo tiempo, Y quien quiera que ponga, Su todo terrenal, Sobre el altar de la ciencia divina, Bebe ahora, De la copa del Cristo, Y es dotado, Del espíritu, Y del poder, De la curación cristiana, Pregunta, ¿Cuál es la declaración científica del ser? Respuesta, No hay vida, Verdad, Inteligencia, Y sustancia en la materia, Todo es mente infinita, Y su manifestación infinita, Porque Dios, Es todo, En todo, El espíritu, Es verdad inmortal, La materia, Es error mortal, El espíritu, Es lo real y eterno, La materia, Es lo irreal, Y temporal, El espíritu es Dios, Y el hombre, Su imagen y semejanza, Por lo tanto, El hombre, No es material, Él es espiritual, Los deberes diarios, Por Mary Baker Eddy, Será deber de cada miembro de la iglesia, Orar diariamente, Venga a tu reino, Haz que el reino de la verdad, La vida y el amor divinos, Se establezcan en mí, Y quita de mí, Todo pecado, Y que tu palabra, Fecunde los afectos, De toda la humanidad, Y la gobierne, Una regla, Para móviles y actos, Ni la animosidad, Ni el mero afecto personal, Deben impulsar los móviles o actos, De los miembros, De la iglesia madre, En la ciencia, Solo el amor divino, Gobierna al hombre, Y al científico cristiano, Refleja la dulce amenidad, Del amor, Al reprender el pecado, Al expresar, Verdadera confraternidad, Caridad y perdón, Los miembros de esta iglesia, Deben velar y orar diariamente, Para ser liberados, De todo mal, De profetizar, Juzgar, Condenar, Aconsejar, Influir, O ser influidos, Erróneamente, Alerta al deber, Será deber, De todo miembro, De esta iglesia, Defenderse a diario, De toda su gestión, Mental agresiva, Y no dejarse inducir, A olvido, O negligencia, En cuanto a su deber, Para con Dios, Para con su guía, Y para con la humanidad, Por sus obras, Será juzgado, Y justificado, O condenado, Prestar atención, Para los científicos cristianos, Ver ciencia y salud, Página 442, Renglón 30, Y prestarle atención diaria, A ello, Científicos cristianos, Sed una ley, Para con vosotros mismos, Que la mala práctica mental, No puede, Página 442, Gracias por ver el video.